¿Qué te parece todavía? ¿Qué importó destrozarme la vida y ahogarme en la esperanza de tanto? ¿Qué importó que me un día y me luchan que me amore y mi vida lo siento que no? ¿Qué importó que llores de rodillas? No me hagas sufrir de este modo y hoy ¿Qué querés que me olvide de todo? Cerrando los ojos con tanto dolor ¿O me has hecho mucho daño? Te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podía ¿Te parece todavía? A mí, ¿qué te puedo perdonar? No serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si eres yo quien te hubiera mentido ¿Quién te hubiera llenado de agravios? La pura verdad de mis labios No es cierto, no es cierto que harías lo mismo Que yo Deja de amor que sé lo que digo Porque hoy puedo gritar lo que siento Porque ahora No sos mi tormento Ni sos mi locura Y quiero Tu amor O me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podía Te adoraba y me mentía Te parecía todavía Que te puedo perdonar O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si O serás como una herida Para el resto de mi vida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Muchas gracias Gracias por su aplauso Silencio Gracias